Lamentable noticia, de verdad, hace rato la recibimos por la mañana y estamos totalmente en shock porque son muertes que no te esperas. Lamentablemente murió la periodista Ana Vinokur. Se conocen pocos detalles del deceso, pero una amiga de la comunicadora informó que estaba hospitalizada debido a una pancreatitis. Peter, más o menos, ¿qué es la pancreatitis para el público? Pues es una inflamación, itis es inflamación del páncreas y cuando le viene eso a las personas es muy grave porque se les descompone todo y la gente fallece. Es muy difícil salir adelante de una pancreatitis. Pues Anita la conocimos aquí por años. Impresionados con esta noticia, público querido, como seguramente usted lo estará en su casa también. Teníamos una buena relación con Ana. Muy buena. Y además, ¿sabes qué? Yo tuve la fortuna de trabajar con ella en el noticiario de la mañana y en Azteca Noticias y siempre una compañera muy dispuesta a ayudarte o a atenderte en la mano siempre que lo necesitabas, en lo profesional y en lo personal. Siempre muy, muy agradable. Yo recuerdo de estar en Televisión Azteca casi 22 años, yo me acuerdo de ella siempre. Pues es que ella empezó como reportera, acuérdate que ella cubrió toda la... Era asistente de Rosa María de Castro, ¿no? También. Sí, no sé si empieza con Rosa María de Castro, pero sí recuerdo algunos de esos reportajes. Y después se va al fallecimiento de... ¡Ay, se me olvidó la monjita! La madre Teresa de Calcuta. La madre Teresa de Calcuta, perdón. Por favor. No, no, la madre Teresa de Calcuta. Entre algunas otras coberturas que hizo Anita, esa la recuerdo muy bien. Y pues, descansa en paz una película de cuatro años. Sí, sí, pero qué triste porque tan joven. Una mujer súper joven. Súper. Y de repente, de la nada, trabajó mucho tiempo aquí, de repente, por cuestiones de la vida... Muchos años hizo 8-7 con Ramón Fregoso. ¿Tú te la encontraste hace poco? Yo me la encontré hace año y medio porque él y mi esposo Rafa, que trabajaron justamente en 8-7, muchos años, tenían una muy buena relación. Se fue de TV Azteca y entonces un día nos encontramos aquí en el Bancomer, que está aquí enfrente, bueno, en el banco. Y de repente, nos sorprendimos porque dijimos, hace años, desapareció. Entonces, ¡Ay, Ana, qué gusto verte! ¿Qué haces aquí? No, pues es que como yo estaba aquí en Azteca, pues mi banco está aquí, qué sé yo, pero lo voy a cambiar porque ya me mudé. ¿Cómo? Sí, ya vivo por Coyoacán, nos dio santo y seña. Ah, ok. ¿Y qué ha sido de tu vida? No, pues me casé con una persona que afortunadamente no tiene nada que ver con el medio. Nos dijo que era un doctor. En segundas nupcias. En segundas nupcias y que había tenido un bebé. Sí. Entonces me acuerdo que, digo, Iker ya había nacido, Iker tiene 5, no me acuerdo si su hijo tendría... Cuatro años. ...un poquito menos, poquito más. Ahorita tiene cuatro añitos. Tiene cuatro años. Entonces me dejé a trazar a un niño cuatro años. ¡Ay, qué terrible! Hijo de que era muy joven. Un abrazo a la familia. Más chica que yo, un poco más chica que yo. Sí, muy joven. Y ¿sabes qué? Recuerdo mucho que Anita además siempre tenía la disposición, hablaba de fútbol, le gustaba mucho el fútbol. No me acuerdo si una niña chica o un niño más grande que yo, pero muy cercano. Muy joven. Muy cercano. Pero más joven de eso, sí. ¿Qué noticia? O sea, yo no puedo creer que... Pues es una tristeza horrible porque se le quería mucho. Pues tenemos entendido que fue hoy por la mañana público y pues estaremos dando más información. Estamos totalmente en shock. En shock porque son noticias que no te esperas una mujer de esta edad. ¿Te recuerdo? Sí, con gente que conviviste tantos años. Además, con mucha disposición siempre a disfrutar de los momentos. Yo me llevaba bien con el cotorreo. Y además, sí, era muy buena para cotorrear. Sí, muy buena. Para cotorrear y de buena carrilla la vinocorre. Sí, llegamos a salir alguna vez en algún momento de hace años. Andale, ya salió el feinero. Pero, broma, en cotorreo y de amigos. No, era muy divertido. Yo también conviví con ella. Bueno, todos nosotros convivimos con ella porque además el desarrollo profesional de Anita se dio de la mano de muchos de nosotros. Entonces, sí. Sí, era muy circunfante. No lo podemos creer, público querido. No lo podemos creer. Pero ya le estaremos informando de este lamentable deceso de la periodista Ana Vinocur. Más adelante aquí en Ventaneando, así que...